¡Hola! ¿Cómo les va? Acá seguimos con el diario de un meditador despertando cada punto con la ayuda de la meditación para hacer de nuestra vida una vida evolutiva Soy creativo lo soy cuando Oyo dijo que la alquimia y la creatividad eran los sueños de Occidente y cuando Bernardo Nantes dice seamos un coro, no un consorcio tal vez ambos están hablando del adormecimiento de talentos que hay en la sociedad pues la creatividad es una forma de conexión con la conciencia colectiva también es mostrar, materializar la información de este mundo inconsciente al mundo consciente es probable que sea un proceso solitario ya que implica un proceso de aceptación de lo genuino se dice que solo los locos lo tienen permitido pero ¿quién no tiene un momento solitario? palabra griega que significa unido con uno mismo ¿y quién no tiene acaso momentos de locura que despiertan una sonrisa y una alegría? el loco y el solitario son dos arquetipos de la creatividad hazlos hábito el ego y el parásito son metódicos y sistémicos reconoce cuando los estás usando y las consecuencias que ellos nos dan y así concluimos despertando un nuevo punto de la meditación ¿qué les parece? si nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!